Chavales, código BERTOS para apoyar a tu creador favorito Quiero deciros que este vídeo es muy pero que muy tocho A ver, no esperéis nada del otro mundo porque cuesta bastante Lo he hecho en plan pixel art Y estamos hablando de que he hecho a TheGrefg en Fortnite Chavales, así que estaréis viendo la comparación Este es el de verdad y este es el de mentira Quiero deciros que no os paséis conmigo Sé que hay gente que sabe hacerlo mil veces mejor Pero bueno, el caso es que lo he hecho yo y lo he subido Y bueno chavales, ahora sí que sí, espero que os encante este vídeo Que lo apoyéis un montón Ya sé que sí, he dicho todo esto dentro de vídeo ¡Suscríbete! 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 Y bueno chicos, el resultado es este que estáis viendo A ver, no es nada del otro mundo Pero bueno, tiene su trabajo, ¿sabéis? Tiene que estar bastante tiempo para hacerlo Y bueno chavales, espero que me digáis aquí en los comentarios Que os ha parecido del 1 al 10 Y bueno, yo creo que para ser un pixel art de una persona Está bastante claro de quién es Se parece un montón Chicos, ahora sí que sí Espero que os haya gustado un montón este vídeo Dadle a like, comentar, suscribiros ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!